Sí, oye, harta cosa, harto chisme. Me estaban pasando en la mañana, déjalos veo. Los ratings, los ratings de las telenovelas de Pagam. El viernes, 300 puntos La Usurpadora. 300 puntos. Está funcionando muy bien, con picos de 380. Es un trancaso. María Mercedes, con 195 puntos también. Y la que ha ido subiendo poquito a poquito también es Amor en Silencio, con 56 puntos. Yo creo que va a calentar con el paso de los capítulos y cuando llegue a la matadera, ahí es donde ¡pum! Va a reventar, ¿no? Cuando termina la primera temporada y sigue. La otra la pregunté, y que es en el capítulo 60, cuando... ¡Maricela! No habrá que esperar mucho entonces. Amor Bravío, con 110 puntos. Eso me los pasaron. Ahí están las audiencias de la televisión de Paga. Y luego, hablando de televisión de Paga, ayer domingo se transmitió lo que fue el programa especial de confesiones de Aurora Valle con el reencuentro de cadenas de amargura. Ah, estuvieron los principales, ¿no? Daniela Castro. En el estudio solo estuvieron Daniela Castro, Diana Bracho, la tía Evangelina, y Raúl Magaña. ¿Ok? No estuvo el negro, que era el canal. No, tenía un viaje, pero mandó un video. Alexis Ayala también. Cintia Clisbo tampoco estuvo. Estuvieron en grabación los escritores, el director de escena, y por teléfono, Delia Casanova, la tía Natalia. Ok. ¿De qué hablaron? Fíjate que es una telenovela que, según lo que cuentan ellos, fue una telenovela menor para Televisa. Era muy poco el elenco. Era un elenco pequeño. El presupuesto era pequeño. El horario era de la tarde, ¿no? No era una telenovela de estrellas. No, no, no era como, pues ya sabes, en aquella época era Verónica Castro le daban un elencazo y un presupuesto. Lucía Méndez, ¿no? A pesar de que Diana Bracho había hecho Cuna de Lobos, una de las novelas clásicas de Televisa. Y no se la querían dar a Diana, porque decían que ella era protagonista buena. No mala. No mala, porque había hecho Cuna y había hecho Pasión y Poder. Y las dos habían sido buenas, buena, 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 buena. Entonces le dijeron, no, 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 ¿cómo te vas a arriesgar? No, que sí, mira, sí puede, porque es actriz. Sí puede y sí puede. Dice que Delia Casanova, cuando se la encontró, le dijo, porque ellas se conocían de la escuela, de aquella época, de Margarita Sanz también y todo esto de estudiar juntas. Españeras de generación. Ajá. Y entonces se topa Delia y Delia le dice, voy a estar en la novela contigo. Y le dice, le dice ella, le dice Delia, pero pues mira, yo voy, pues porque hay que pagar la renta, este, la verdad me gusta más hacer cine, me gusta más hacer teatro. Entonces que le dijo Diana, no, 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 peluses la tele. Dijo, a ver, a ver, hazla con cariño. O sea, la televisión tiene su, su complejidad también y tiene su rollito. Hazla con cariño, mana. Y le dice, no, mana, pero pues es que nos parecemos. Como que vamos a ser hermanas. Qué ridículo es. Y mira las hermanas que fueron, ¿no? Y le dijo ella, vas a ver que al mes de grabar, algo va a pasar, que nos vamos a mimetizar y nos vamos a parecer. Y dice, y ya nos parecíamos al mes, parecíamos hermanas. A pesar de que sí, físicamente son distintas. Entonces, que Delia, pues también, y Delia ya después llegó con una buena actitud. Daniela dice que ya no la quería hacer. Oh, nadie la quería hacer ahora. Diana sí, pero Daniela no. Porque Daniela decía que estaba verde. O sea, que para ella estar en un protagónico. Con Diana Bracho. Sí, era. Y decía que Cintia Clisbo ya llegó también como una villanaza. O sea, llegó bien aprendido el papel. Y se sentía que hasta le salieron ronchas los primeros días de grabación. Y que se sentía eso. Se sentía en desventaja. Y finalmente fue un suceso. Un clásico. Un suceso. Oye, Daniela sí vuelve a decir lo mismo que siempre han dicho. Que su relación con el negro. Tormentosa. Sí, que sí eran celosos y eran inmaduros. Y Diana Bracho dice que de repente ya no llegaban a grabar a tiempo porque se estaban peleando. Ajá. O sea, que sí fue complicado porque ellos ya venían. Ellos no se enamoraron ahí. Ellos ya venían de una telenovela que se llamaba Nuevo Amanecer en el 88. Ahí se conocieron y allí empezaron porque duraron seis años de novios. En la que estuvo Salma Hayek, ¿no? En esa. Allí empezó la relación, Jesús. Ajá. Entonces dicen que aquí pues ya venían pero peleados. Y que cuando llegaron a la gira de teatro que se llamaba Cadenas de Dulzura. Todo lo contrario. Este, ay, de dulzura no hubo nada. Cute. Oye, pues que mucho chisme, ¿no? En el programa. Sí. Y ¿quién va a estar en el siguiente? Ya lo anunciaron. ¿A quién? ¿Quién va a estar en el siguiente, confesiones? Paul Stanley. Ah, Paul Stanley, bueno. Va a decir algunas cosas por lo que vi en los avances que no ha dicho en otras entrevistas de Paco, ¿eh? De lo de Paco. Ok. Y, pero esta fíjate que sí de verdad hay que aplaudirle a la producción. A Boris y a toda su producción porque la idea de juntarlos fue genial. Me parece que aprovechar, pues que la mayoría están vivos, ¿no? Y eso está padre. Obviamente, pues ya falta un Fernando Luján, que era el sacerdote, ¿no? Y este, y Diana nos explicaba, es que dice que es un personaje que tiene muchas cosas que explicar. Por ejemplo, hay una escena donde ella va y le dice en el confesionario, este, padre, me confieso, mate a mi hermana. Ah, que esa fue idea suya, la forma en que se lo iba a decir, la forma en que, que lo iba como entre burla, seducción, entre diciéndole, lero, lero, mate a mi hermana. No puedes hacer nada porque eres cura, ¿no? Y luego, ¿qué más? Ah, que la escena esa donde la avienta de las escaleras, la perdieron. O sea, la graban y de repente, oigan, sale esta escena tal día. ¿Y dónde está la escena? No está. ¿Dónde está? ¿Y luego? ¿La volvieron a grabar? La tuvieron que volver a grabar. Dios. La repitieron, la tuvieron que volver a grabar. Y luego los escritores, que son esposos, ella fue alumna de él como autor. O sea, en la universidad fue su maestro. Y ella crea una historia de unas tías basada en una historia familiar de unas tías que cuidaron a una sobrina y ta, ta, ta. Y entonces es parte de la vida real. O sea, ahí, por ahí hubo una tía evangelina y una tía Natalia. Sí, pues hay muchas novelas, ¿no? También una de Verónica Castro era basada en la de Pueblo Chico, Infierno Grande, era una historia real. Ah, claro. De este Javier Ruán. Ruán. Correcto. Sí, pues es que ¿en qué te basas también un poco, no? No todo tiene que ser 100% ficción. Hay algo de ti como autor, ¿no? Claro. Sí. Estuvo bien bueno el reencuentro. Si lo pueden ver, en repetición creo que mañana en Unicable y en telenovelas el sábado lo repiten. Por si se lo perdieron, ahí está. Buenísimo, imperdible. Yo acabo de ver el de Ariadne Díaz, que fue el de la semana pasada. Me lo aventé el sábado. Buenísima también la entrevista. Muy simpática, pero le cuesta reconocer que ha quedado mal con producciones. Y la Boris, fíjate, es que la Boris me gusta porque se entrona, porque le dice a Ariadne, no, es que tú dijiste una mentira. Y le dice, pues es que ¿a quién le creo? ¿Te creo a ti o le creo al Meromero? Refiriéndose que Pedro Ortiz de Pineo se lo dijo. Claro, el productor. Liam, Sebastián, nos manda súper chat, abrazos. Alex Produ, Tomás, Fierrero, Ben Descobas y todo su alrededor son los mejores. Y queso, dice Liam. Mira, ahí está el Tomás, como lo mencioné. Oye, el Tomás, cuéntales a la audiencia lo que te hizo ayer Tomás, la vergüenza que te hizo pasar. Todavía se me cae la cara de vergüenza. ¿Tú no tienes vergüenza? ¿Tú eres el humano? Pues sí, pero el Tomás es el Tomás y es único. Pues correteó al que me trajo la pisa, el pisero. Se me salió de la puerta. Siempre estoy cuidando eso. Y lo correteó, pues poquito, pero ya que lo alcanzó el Tomásillo, pues es que es muy entron, muy entron, pero a la mera hora, pues le da, se raja, pues. Y lo correteó. Lo correteó al pisero. ¿Qué tal? Es que Tomás, su peor enemigo es el repartidor de comida y el de Amazon. El pisero de haber dicho, me persigue un Doberman. Es tremendo, es tremendo. Pero discúlpate con el repartidor. Pues bueno. ¿No te disculpaste, va, de seguro? No, pues yo estaba tratando de agarrar al Tomás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!